Hey que onda mi nombre es Axel, bienvenidos a mi canal, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir para que si, todos amigos y nosotros seamos una sola familia Con el titulo de acá abajo, hoy en nuestro primer video monetizado Ya por fin nos monetizó YouTube, ya nos están pagando Entonces pues espero contarte con todo su apoyo, en esto ustedes saben que en este momento le voy a poner el full de ganas a YouTube Más porque esto es una gran inspiración, ustedes saben lo mucho y lo cuanto he batallado porque YouTube me monetizara Ustedes saben cuantas veces me fregué para poder subirles un video, ustedes vieron todo lo que tuve que pasar Me amenazaron de muerte, me amenazaron de que me iban a partir, mi madre y mira de que mi amor Aquí andamos, ganando como siempre, ya estoy muy muy feliz que pues ya por fin se logró una de mis metas de este año Ya solo me falta una marca con la cual trabajar Realmente apenas llevo un mes y ya llevo cumplido el 80% de mis metas Entonces pues estoy super super feliz Y pues nada, como ven en el titulo de acá abajo, hoy les voy a hacer un vlog más un haul de todas las compras que hicimos Hicimos un mini viaje, Usel y yo fuimos a Presidio, fuimos a comer con mi madrina, fuimos a recoger un paquete Fuimos a pasándola a gusto más que nada Entonces pues si, si les interesa ver como pasó y como estuvo todo esto, sigan viendo Buenos días Nos acabamos de levantar y, ay no, yo me acabo de salir de bañar Y si, vean, hoy tengo los vallos super secos Este, pero si, ya los vamos a ir Nos vamos a alistar porque queremos tomar nosotros Tanto ser como para sus redes sociales como yo para las mías Entonces, pues si Yo, ay no, nos estamos durmiendo Fuimos a dormir, nos dormimos hasta las 4 de la mañana Tenemos de que 2 horas despierto Ay no, 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 creo que voy a ver si duermo un ratito Pero siendo así Pues si, este Ya me tengo que poner adjetivo Y pues, empezar a alistar Ya nos estamos yendo Y me voy a dar una cojita, algo así Venimos al 8 A comprar algo a desayunar porque ¿Un café por qué en una hora? Ya sé, de que una hora dormidos nada más Ay no, de que andamos bueno yendo así Que quede muy nueva Nueva Este, traemos de que ya nuestros cafecitos Y luego pues de que los haya ofertas Ofertas Y esta, de que baraticas Dos por diez Dos por veinte Cinco por cuarenta O sea, el tono, o sea, la pena Tiene una noche Tiene una noche En la mano Bajamos a ver, a mis que hace unas fotitos Así de que rápido Porque mi mamá anda de millona Mira, me gustaría ir A ver, a ver A ver si se ve bien Vamos a ver que se puede hacer Aquí andamos de que experimentando Dios, sí Pues si salieron las fotitos Salieron cool Ya vámonos Que ya empezó aquella loca La cagona Ya se subió Este Si salió las fotos aquí Se las voy a estar poniendo Solo hay que traiga el chicle Mira, mira Mira a esta señora ¿Qué le pasa a esta vieja loca? A ver Opendedor Mira a esta señora Te pasas de vidas Ya vamos a cruzar Para 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 Presidio Para Sí, para Miami Vamos a Miami Beach Miami Beach Estamos en la fila Esperando Esperando Aquí, aquí Amar Calidad Calidad Soporte Todo, todo Este Vamos a llegar A Milros A Milros A La Gas A La Gas Disculpe Señora Ya cruzamos Gente Aquí ya venimos Al 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 Presidio Esperen O sea, literal Está enfrente Estamos llegando a Miami A Miami Beach Estas son las palmeras Traídas desde Miami De Miami Beach Venimos a la Mel A Mel Rosé Ay no, mi outfit del día de hoy está de las Pero es que mi niña trae cosas y me voy a tomar a cambiar Vean en 10 dólares o sea que super baratitos Oye que pedo Bitch Oigan vi estos tacones en 10 dólares Están de que super padres Y vean O sea me agradan eh Como saben pues ya voy a empezar con los brazos y todo ese pedo Entonces esto es de que me va a servir un buen Ay, a ver que se detenga O sea, como que voy a empezar con los brazos y todo ese pedo Pues siento que me va a servir como mucho Pero pues vamos a ver Si me agradan eh Se me hace que si me los voy a llevar Oigan, encontré estos que son para pegar las uñas Quita Y están de que en un dólar Y me los voy a llevar Esto es la solución a la vida De Axel Hagan de cuenta que pues ya ven que compro las uñas De que se pegan Esos se ponen los stickers Y luego ya se pegan las uñas Y está de que super Está del nabo Del nabo del 1 Ay pues Ay si cierto del 1 Ay tesorra Del 1 Del 1 dólar Del 1 dólar Cosillos Ya Vamos a Que viniera me el paquete de Axel Y todo lo demás La ropa ¿Qué tal de sus cosas? Vean Me lo mando de que para Pero Axel No vean la dirección Porque no se la van a matar ¿Ve? Pues si Vamos a abrir Todo lo que te Ya De que vomitó México aquí O sea México está presente Este Ay me mandó una cartica Eres el mejor Me encantas Muchas gracias Hola Maravilloso Beautiful Hermoso Hermoso Gracias por ser parte de Arroba para Lashes Mi descuento Mi código de descuento Mi código de descuento Es Axel ¿Ok? También Pal cuco Pal cuco Miren Vienen Tres pestañas No te pases Están súper bonitas Ana Karen Vean Están súper súper bonitas No, no, no Me encantan Y luego vienen Glitters Y luego viene Esta tarjetita Ay no Vean Vean Que cool Está súper Padre Me encanta Ahorita les enseño De todas maneras Todo bien a detalle Para que lo vean Disfruten Lo Seguimos Ya traigo Otro outfit La misma playera Porque no me quedó La otra que compré Y esta está toda trozada Es bien feita Pero Ni pedo Para la foto Da el gatazo Esta de aquí es súper feita Pero pues Van a quedar muy Perras Y pues El resultado Se los voy a dejar Aquí Y vamos A entrar Ya A El dólar General Este Porque aquí hay ropa Y más cositas Entonces pues Para ver si vemos Algo de ropa Que esté Padre Pero pues Sí Dejen ustedes Compré este pantalón Así Un rato Y vean O sea De que el tequila Me queda súper grande Vean Me queda Súper grande Eso quiere decir Que estamos bajando Un dólar O sea Súper baratas Voy a llevar Dos Y Me gustaron Estas uñas Ya me sé que También me las voy a llevar Y Este Clos No sé Si llevármelo O sea Hay muchas cosas Y hay muchas cosas En rebajas Oigan pues Ya llegamos al restaurante Vinimos a comer Y Pues sí Vamos a ver Qué pedimos La carne de aquí Me gustó un chorro Pero pues Oigan pues Yo pedí Una soda Y spray ¿Tú qué pedís? Pedí una limonada Pero no tiene azúcar Sin azúcar Sin azúcar Además Sin azúcar Yo pedí una La carne de aquí La carne de aquí No hay La carne de aquí La carne de aquí Una combinación que me gusta mucho Me gusta mucho partir los pedacitos así Y luego ponerlo con el pan Y lo ponerle así encima Y luego con las papas Ponerlas así también encima Y así como una tostada Y perigón Ya llegamos aquí al dólar Ya acabamos de comer Venimos aquí al dólar Y pues está todo lo de El día del amor y la amistad Miren, agarré estas piedras Pero quiero agarrarlas ¡Cómpratela! ¿Me la compras? Sí Otra vez la misma fúntica Oigan, aquí las de la fúntica Vean Ya, 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 ya. De que ambigoras Mira esta, como la que yo tenía Ah, mira que hay otro espejito Ay, mi Dios Ay, tengo un chorro de cosas La verdad, súper recomendado Aquí, este pasillo es donde compro todas mis cosas de decoración Aquí compro mis cuadros Aquí compro los arreglitos Miren, aquí está Ay, mira, este no lo tengo Hay un angelito Hay muchas cositas así chiquitas Agarra para tu cuarto Este está chido Mira, acá hay un cotorro Una lunita, una estrella Esta es una nube, yo tengo una de estas, se me importa Esta es una nube de plata Sí Pero con hojitas lo más la pones al revés ¿Con hojitas? ¿La pones al revés? No Pero sí, de aquí es donde compro todo lo de decoración Oigan, ya salimos aquí con nuestras compras Ya que andamos insurtidos Voy a ir a cambiarme rápido porque quiero tomarme otra foto Pero vean, está súper feo el clima Como que empezó a chispear ahorita ¿Ya estás chispeando otra vez? Sí Pero sí Sí, ya sentí el agua Voy a ir a cambiarme para que me tome unos fotitos en mi cielo Oigan, pues ya me tomé fotos con este outfit también Vente, vamos a cambiarme Este, ya me tomé fotos con este outfit Y me gustaron bien Están bien Ya se nos está yendo la luz Les digo, está como que chispeando Como que quiere llover Entonces pues ya se está yendo la luz Pero pues voy a ponerme el último Que traigo Porque yo la neta quería tomarme fotos Porque como les estaba subiendo fotos de maquillaje Pues obviamente necesito tener fotos para subir Entonces pues, sí Voy a poner el siguiente outfit Y pues así quedaron las fotos Entonces pues sí, voy a cambiarme Y pues este es el último outfit Me gustó un baile como se ve Y pues a ver como les he hecho Este, esto me lo había probado Les he hecho un choco de bravos Pero pues sí me dicen unas cosas En una bolsa allá en Estados Unidos Pero pues me va a tomar unas fotitos Pensó que me estaba hablando a mí Y nada, que está grabando Pero pues sí Vamos a ver dónde tomamos las fotos Y ya para lo último Ya nos agarró la lluvia Ay, no, no, no No me lo dejen ustedes Mi hermano se está esperando De que esca Por ahí vamos a enfuregar El resultado de las fotos Fue esto Y pues sí Espero que les haya gustado Mucho este proceso Para lo que hacemos el día de hoy Y pues ya aquí llegamos a la casa Les enseño lo que yo compré Adiós Pues nada, ya llegamos Ya estamos aquí en mi casita Y pues ya les voy a enseñar todo lo que compré Usiel va a hacer su haul en su video Entonces pues para que cuando esté disponible Vayan y lo vean Porque se me hace que ¿Crees que este primero el tuyo? ¿O los dos el mismo tiempo? Yo creo que hasta el primero el tuyo ¿El primero el mío? Sí, porque ahorita ya de que Ahorita la noche ya está listo Y pues les voy a enseñar el primer paquete Este paquete ya pues como les había comentado Estoy en la lista de PR de Perad Lashes Y pues aquí les voy a estar insertando algunas imágenes Lo que me mandaron fueron Tres pestañas Estas pestañas son Miren, aquí me se las enseño Trae un sombreriqui Para mi cuco Mi cuco es mi perro, acuérdense Para el perro Para el perro que me cargo Miren, este Ay, no sé Aquí les voy a estar de todas maneras Poniendo las imágenes Con el modelo de cada pestaña Son tres pares de pestañas Y me mandaron una tarjetita que dice Hello Purifull Gracias por ser parte de Arroba para Lashes Y mi código de descuento es Axel Para que lo usen también Que aprovechen También trae muchos dulces Eh, qué más, qué más Los glitters Trae tres glitters Trae en el tono Alien En el tono Festival Y en el tono Confetti La verdad Se ven que están Súper padres Están finitos Y me encantan Neta Súper, súper Eh Padre que está Esto de PR Lo padre de la página Es que Lo venden También para el público O sea, si tú quieres comprar También la caja del PR También la vas a tener Entonces pues Está súper Súper Padre También Ahora voy a enseñarles Lo que me compré En el dólar Esto lo compré En el dólar general Es esta gorra Y la que traigo Puesta Son neón Me costaban Tres dólares Entonces siento Que están súper bien Salió como Cuatro con taxes ¿No? Sí Como cuatro dólares Con taxes Compré Unos doritos Porque yo amo Los doritos Y los de Estados Unidos De que Bitch Bueno De que Bitch Buenísimos También compré Este pegamento Porque como saben Estoy haciendo muchos Maquillajes artísticos Y pues obviamente También me va a servir Para taparme la ceja Y también para la escuela Porque no tengo Entonces tengo que andar pidiendo Muy importante Sí Tenemos que andar pidiendo Porque es nuestro grupito Que nunca lleva nada Pero somos los guapos del carón Entonces O sea perdón También compré Esta gorra blanca Que parece de esas Que te da amblo Porque la neta Si está medio chafita Pero pues un dólar Un dólar O sea está súper bien Está Aceptable El costo Este también lo compré Porque pues Saben Me maquillo muy seguido Entonces pues Para desmaquillarme Lo padre es que Estas Son de las que Tienen como prensado Entonces Haz algo Muévete Haz algo Este Estas Tienen como Algún diseño Que está prensado Y eso hace Que cuando te estés Desmaquillando No se deshaga Y es muy importante Porque muchas veces Por ejemplo Yo que me pongo Cosas en la cara Muy Con mucho pigmento Necesito estarle tallando Y si le tallo En muchas ocasiones Si compro esos del super Esos baratitos Se deshace Y pues no está tan cool Que tenga todo lleno Así de De algodón También Quiero mostrarles Estos tacones Que compré Como saben Voy a empezar Con lo del drag Voy a empezar A draguearme Ya voy a empezar Porque quiero entrar A un concurso Entonces compré Estos tacones También se los voy a estar Mostrando en las imágenes Son como color Dorado Rose gold No sé Pero están Súper Súper padres Lo que me gusta Es que estaban En 10 dólares O sea vean Tienen la etiquetita Naranjita Y son como los Segundos Son los segundos Tacones que compro Así en descuento Los de la vez pasada Que fueron las que más usé El año pasado Los de mi estrella Ajá Me costaron 6 dólares Entonces está Que súper bien Sí También Pues cuántos son Esos son como 190 pesos 200 pesos Está que súper bien Para unos tacones Y la neta Se ven que están Súper cómodos Este también compré Un perfume De Perrealis Este agua No sé Me lo compró Mi mamá El que yo compro Es uno No sé cuál compro Pero es un tubito Plateado Pero está muy perro Sí También compré Esto en Este lo compré En una tienda No en el dólar Este lo compré En una tienda De perfumes Este en Ross Esta en la Ross Muy caro Por cierto Pero no se lo compré Carísimo Que ustedes Nunca van a tener No sé crean También compré Estos stickers Como ustedes saben Yo para mis maquillajes Me gusta Darles A otro toque Tanto con las pelucas Tanto con las uñas Entonces Muchas veces Me tenía que poner Con la loca En las uñas Y lo quitarmelas Y era una friega Porque A veces me lastimaba Mucho las uñas Entonces Estos son como Unos stickers Que se pegan En las uñas A ver Mi adecante Mi quinchantan No sé crean Bebes Si se fijan Aquí en las imágenes Son como Unas calcamonías Que se ponen La uña Y luego se pega La uña postiza Y quedan fijas Quedan bien puestas Y al momento Que te las quieras Retirar Nada más Como que lo levantas Y se quitan O sea súper fácil Pero las puedes traer Todo el día Te topan No pasa nada No se te cae Y es lo padre También compré Tres playeras La primera Es esta Color verde Esta no la había tenido A ver tú Aquí tenemos Un fantasma Con una playera Verde Está modelando Esta playera Esta playera Me costó 4 dólares Con taxes Me va a haber costado Como 5.50 Algo así Sí, sí, sí O sea De que le pueden dar El toque Que ustedes quieran También compré En color Rosa Chicle Yo quería algo De este color Y pues Ya lo compré Sí, este color No tenía Compré Tres playeras De colores Que no tuviera Este Entonces Pues sí Este también La compré También Compré Este Una playera En color azul Si se fijan Es como un color Azul Me encanta La verdad Me gusta mucho Este color Está muy padre Siento que es como Un azul De baby shower Así de que Niña, niño Trans Que será Ay, mira Donde me quité El liste Ignoremos Eso chicos Y chicas De youtube También Fui en Diciembre Y fui a gastar A lo estúpido Les iba a hacer un host Pero medio flojera Si se fijan En mi video De room tour Aquí les voy a dejar La etiqueta Para mi room tour No sé si sea De este lado O de este lado Pero pues Alguno de estos dos lados Va a aparecer La etiqueta Para que le fiquen Para que vean Mi video de room tour En una parte De este Está buenísimo De que salimos Los dos Si descubrimos Los secretos De mi cuarto Entonces Está muy perrito Les digo Gastalo estúpido Y se me había olvidado Una bolsa Ya Entonces Este pantalón Lo dejé allá Hace como Un milagros Dos meses No te pases Ana Karen Este Compré Este pantalón negro Y compré Otro Que es el que Traigo puesto También les van a estar Apareciendo unos videos Aquí donde yo estoy Modelando En perrita De que Yo 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 También compré Esta playera De cuello de tortuga Blanca El pantalón me costó 14 dólares Este también me costó 14 dólares Y la de cuello de tortuga Me costó Como Como 4 o 5 dólares Algo así Y en Ross En Mel Ross Este Vimos estas pantaloneras Eran de mujer También compraste la tuya Compramos De que La misma pantalonera Compraste la cafecita Este Compramos Estas pantaloneras También aquí Les digo Va a estar apareciendo Las imágenes De donde me lo estoy Modelando Costó 8 dólares Mira Super bien Con taxes Es como unos 9, 90 Casi 10 Están super bien La verdad Me gusta mucho La tela Está delgadita Pero siento que Para hacer ejercicio O para tomarte Unas fotos Va a estar de que Super bien Entonces compré Esta negra Y que las afloja Y compré Y compré Esta Color cafecita Esta también Se la compró Uciel Entonces pues Ahí nos van a andar Viendo de que En perritas De que En twins Mira Podríamos hacer Un outfit De que Este Y luego Nuestros De cuello Tortuga Blanco Y se ve Muy 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 Y por último Estos Ah Todavía falta Lo del dólar Este lo compré En el dólar Yo siempre Pues A los que no saben Yo era Antes de Escasos recursos Yo no tenía Ni que comer Linduras Yo vivía En la basura De Linduras Pero sí Yo siempre De niño Veía a todos Que sus papás Les traían De que sus tíos De que todo el mundo Les traía De Estados Unidos Sus útiles Y yo siempre Había querido Comprarme estos O sea Neta Siempre Incluso una amiga En la primaria Me los vendía Y así Que te los venden 20 pesos Cada uno Y me tienen juntando Para comprarme De uno por uno Pero pues No es la misma Que tú vayas Y los compres De que a Estados Unidos Y pues me costó Un dólar Está súper bien Se me quitó El afán Y pues ya También este Después Compré estas Un ganso Sí Compré un ganso Y lo pelonamos Fue lo que comimos Ahorita Este Quiero hacer un maquillaje Algo raro Entonces Decidí comprarlo Porque siento Que me va a servir Mucho para Algunos maquillajes Al igual Para mis looks En drag O sea Siento que me puede Llegar a servir También compré Este peine Este peine Es para peinar Las pelucas Como para hacer Este Crepe Para que se te da Así hay que Abultadito De que mi señora Recachona Entonces pues También me compré Este para las pelucas También comemos Este de que Bitch Mójate Aléjate de mi Perra Y pues sí También En un dólar Fuimos al dólar Para el casino También compré Estas uñas Estas uñas Las compré En el dólar En el dólar Estas me costaron Cinco dólares No sé cuánto Ya se le dio En taxes Creo que como Unos seis Siete La neta Están muy padres Les digo Están larguitas Que era lo que yo quería Que estuvieran largas Pero De que Claro También Este Pues sí Les digo Está muy padre También compré Estas Si se fijaron En el clip Que les grabé Este Sale La parte Donde estaban En un dólar Entonces agarré Dos Nada más había Estas dos brochas Y entonces pues Dije Están bien Para que cueste En un dólar Están súper bien También compré Estas Piedritas Dije De algo me pueden servir Ustedes saben Que para los maquillajes Siempre La creatividad Dando a todos Depende de como ande yo Entonces pues Puedo hacer muchísimas cosas Puedo ponerme esto en la cara Puedo separarlos Y usar las piedras De otra forma distinta Entonces Las piedras nunca fallan También compremos aire Porque Aire Sí Porque nos hace falta Ese aire Viene traído desde Japón Trae coronavirus Entonces si a alguien Les interesa Llame a este número Llame ya No olvide esta oferta También compré Estas piedritas Saben Los maquillajes Nunca fallan También compré Estas ligas Porque les digo Los peinados De las pelucas A mí me gusta Traer de que Hoy en chongo Mañana en colita De que he pasado Cortita Porque me da La menopausia Y las ando cortando De hecho Y luego me arrepiento Voy a tener que comprar Otra peluca negra Pero pues Sí Eso lo voy a usar Para mis Pelucas También compré Estos lentes De que De que Soldador Oye Si Traigo un look De soldador O sea De que Venimos soldándole Señora Les soldo De la coladera Claro que sí Está muy padre De esto también Lo compré En el dólar Siento que Para algunas fotos Se va a ver Muy cool Entonces pues Hay que darles El uso Este en un ladito Porque sí Eso sí Se pueden quebrar Sí, sí, sí A ver También compré Ay mira También compré Este gloss A ver Vamos a ver Cómo se ve Ya De que Me gusta También compré Este gloss Es de la Marca L.A. Colors Esto me costó Como Cuatro dólares Ahí se ve Digo Se ve feo Se ve feo Después nos desmonetizó En el video Porque este es Mi primer video De donde ya Me monetiza A YouTube Entonces Ayúdenme compartiendo Este video Para ganar Muchos millones Y ser como Kimberly Lo es A no más Que yo no me premio Sí, sí, sí Mi mansión tour Ya me vi De que mi team Se pelea Ya, ya me vi Esta mascarilla También la compré La voy a estar probando En mis historias De Instagram Si no me siguen En mi Instagram Vayan a seguirme aquí También sigan A esta perra sucia A esta perra Que huele a caca Claro que sí Vayan a seguirlo Vayan a seguirlo En su YouTube También vayan a seguirme En mis redes sociales Y les digo Voy a estarlo probando Por mi Instagram Para que lo vean Estén al pendiente Y ahí les voy a enseñar Les voy a estar enseñando Si funciona O no También compré Este Sharpie negro Porque me gusta mucho Hacer decorar Mis apuntes Últimamente Han dado Como de que Muy A notar Entonces pues Está de que Súper bien Andarle Ya echando Granitas a la escuela Y a más graduar Pues ya mínimo El último semestre Será algo bien También compré Esta Mascarilla De De carbón activado Esta también Les digo Está muy muy padre Y pues también Las voy a estar probando Les voy a poner a prueba En mi Instagram Les voy a agregar Una sección de destacadas De probando Productos de skin care Probando A Batos No sé Probando a ver Que nos inventamos Ay me cayó la mano Estúpido De que todo Así de que Manco De que Chicos No tenemos manos De que El de ¿Cómo se llama? El de TikTok Ah Siganme mi TikTok Y TikTok Ábreme la puerta Que este es Para mí Y no sé Qué más sigue Pero Vayan a seguir Nosotros en nuestros TikTok Aquí también les voy a poner Los TikToks Para que vayan Y nos sigan Vean nuestros TikToks De que Entonces pues Sí Y ya está Ya es todo Miren Acabamos en 13 minutos Bueno A mí se me pasó Entonces pues Espero que les haya gustado Muchísimo Que hayan disfrutado De esta experiencia Tanto en Qué fue lo que compré Que vieran Del chisme Yo sé Hay veces Sí del viaje De todo Que lo hayan disfrutado Que hayan Este Sintidos en confianza Así de Dicho aquí Comiendo palomitas Así de que Ay mira lo que se compró Ay mira Algo que fueron Que comieron Que comieron No 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 Entonces pues sí Espero que les haya gustado Muchísimo No olviden que tenemos Redes sociales Y pues Nada Nos vemos en el próximo video Bye Aquí es donde aparecen Los videos De de recomendados O de este lado Y de para suscribirse Entonces Hay que aprovechar Este contenido Si habían Este Comerciales Refusquenlos todos O sea No los quiten O sea De que ustedes Veanlos Disfrútenlos Ayer me compartieron Este video también Para que nos Manifiquen Y esto te quema rápido Así Ya 40 mil millones De pesos Y Peña Neto te quedas Estúpida Pero pues sí Entonces pues ya Bye Bye